¿Cómo comer pan e intercambiarlo si tienes diabetes? Ese es el tema que yo te quiero platicar en esta transmisión. Me presento, soy la doctora Melisa Tejeida y mi trabajo es ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes. Por esta razón es que te voy a platicar acerca del pan. ¿Y cómo es que lo puedes comer de manera consciente y muy responsable? Y bueno, pues finalmente que si fuera el caso de que ya no quieres comer pan, lo puedes canjear por otro tipo o por otro alimento del mismo grupo que es donde pertenece el pan. Entonces yo les quiero pedir el favor si este contenido les es valioso a ustedes y a su familia, amigos, vecinos, por favor. Compartan, 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 compartan. ¿Ok? Acuérdense, la única manera en que ustedes me pueden decir que lo que hago les gusta y les sirve es compartiendo. Así de sencillo. Entonces, todos los que compartan, avísenme que ya lo compartieron en su Facebook, en su Instagram, bueno, en su WhatsApp, ¿no? En su grupo, en sus grupos de WhatsApp, en su Messenger. Compartan, compartan, compartan. Y ya que lo compartieron, escríbanme, doctora, yo ya lo compartí en mi Facebook, yo ya lo compartí en los grupos de WhatsApp, yo ya lo compartí en Messenger. Y pónganme para que yo me entere. Y todos los que compartan, vamos a festejar con pirotecnia, ¿les parece? Vamos a... ¡Ay, miren qué bonito like! Así, vamos a festejar. Pero avísenme, avísenme, ¿vale? Pues vamos a empezar, mis queridos amigos. Déjenme decirles que el pan es un alimento que forma parte del grupo de los cereales. Esto significa que es un alimento que me va a dar incrementos o aumentos en mi azúcar dentro de la sangre, ¿ok? Es una fuente de energía, es un alimento que me puede generar saciedad y que bien combinado con lo que vienen siendo las legumbres, pues, francamente, le podemos sacar mucho, mucho provecho. Los cereales, cuando se combinan correctamente con las legumbres, con las proteínas, obviamente, con los vegetales y las grasas buenas, se vuelven un alimento muy productivo, ¿ok? Entonces, se puede aprovechar. Normalmente, nosotros usamos de referencia el pan, ocupamos el pan para hacer sándwich. Esta es una pieza muy universal. Esta la encontramos prácticamente en todas partes. Cuando una persona desea comer pan, debe de saber que está comiendo algo que le va a subir el azúcar. Muy frecuentemente, el nutriólogo de cada paciente le hace cálculos y le avisa cuántas piezas de pan puede comer. O bien, les dicen cuántos carbohidratos a base de cereales pueden comer. Por ejemplo, probablemente tu nutriólogo dice, ¿sabes qué? Tú te puedes comer 45 gramos de carbohidratos en tu desayuno. Él está contemplando que cada pieza de pan van a ser 15. Entonces, ¿cuántas piezas pudieras comerte? Si te está diciendo que te puedes comer 45. Una que es 15, dos que son ahora 30 y la tercera serían 45. Entonces, tú podrías comerte tres piezas de pan para hacer sándwich. Pero, ahí estás respetando esto. ¿Qué sucede si tú ya no quieres comer pan? ¿Quieres intercambiarlo? Y tienes el antojo de que cada pieza de pan la quieres cambiar por una tortilla. Cada pieza de pan la puedes cambiar por una tortilla de harina. O puedes decidir cambiarla por una tostada. ¿Ok? Puedes decidir cambiarla por una tortilla de maíz. Muy importante. Puedes decidir cambiarla por cuatro galletitas de estas saladitas famosas. Entonces, cuatro de estas son lo mismo que una rebanada de pan. Fíjate cómo sí lo puedes intercambiar, ¿eh? Son cuatro, para que no sabas. Nadie lo sabía. Este, hot cakes. Bueno, pues por cada rebanada de pan puedes cambiarla por un hot cakes, ¿ok? Si tú quieres comer, por ejemplo, las famosas tostaditas salmas, no hay ningún problema. Tú puedes comer tres tostaditas salmas que son lo mismo que una rebanada. Entonces, si te puedes comer tres rebanadas, ¿cuántas tostaditas de estas? Serían tres, seis, nueve tostaditas de estas. Y estarías respetando la porción que te recomendó tu nutriólogo, que eran ¿cuánto? 45 gramos de carbohidratos, ¿verdad? Porque, no te lo vuelvo a explicar esto de los 45, pero ya saben cómo funciona. Por ejemplo, ustedes pueden cambiar una rebanada de pan por un puñadito, un puñito de espagueti, aquel que quepa en la palma de su mano, es un ejemplo. Pueden cambiarlo por un tercio de elote, ¿ok? Un tercio, fíjense que no es muy grande, ya vieron, es uno aproximadamente el tamaño de la pieza del pan. Pueden cambiarlo por un tercio de pan dulce, solo un tercio, por favor, no vayan a ser encajosos, se coman la mitad porque entonces ya no están comiendo su adecuado, están comiendo de más. Pueden comer cada pedazo de pan, representa la mitad de un pan de hamburguesas de tamaño infantil. O bien, una pieza de pan completa, grandota, una pieza de pan para hacer hamburguesas de adulto, es lo mismo que decidir comerse tres piezas de pan para hacer sándwich. Cada pieza de pan es representada igual por estos panecitos llamados tins, que son dos piezas, ¿ok? Entonces cada uno representa estas dos piezas. Si tú decides cambiarlo, por ejemplo, con galletas, bueno, pues seis galletitas, siete galletitas de animalitos, son lo mismo que una rebanada de pan. Si tú decides comer bolillo, un tercio del bolillo con el migajón, es lo mismo que una rebanada de pan. Si tú vas a comer bolillo, pero le vas a quitar el migajón, cada mitad de bolillo es lo mismo que un pan, ¿ok? Si quieres comer galletas habaneras, por ejemplo, cuatro galletas habaneras, son lo mismo que una rebanada de pan. Si quieres comer galletas marías, cinco galletas marías, son lo mismo que una rebanada de pan. Bueno, la sopa de pasta, en este caso, por ejemplo, la sopita de pasta, lo que quepa en la palma de tu mano, más o menos, lo concentradito, es lo mismo que una rebanada de pan. Compartan, compartan, compartan y saludos a todos los que me están saludando. Sandra Benítez, Esperanza Alejandra, Baena, está Gio, Jefe Gutiérrez, está Verónica, gracias por estar aquí, Verónica Martínez y también está Verónica Oscoy. Gracias, gracias, saludos, besos y abrazos, que Dios me los bendiga. Compartan, compartan, compartan y saludenme. Como Elizabeth Quiroz, que ella está en Puerto Rico, gracias por estar aquí. Escriban de qué parte del mundo me están viendo. Miren, Sandra Benítez compartió. Siempre que ustedes compartan como Sandrita, vamos a festejar con Filotecnia, pero compartan en su Facebook y en sus grupos de WhatsApp. Y les voy a pedir un favor, aparte, escríbanme aquí que lo compartieron para que yo me entere. Vale, me pone Luz Divina García, saludos desde Puerto, República Dominicana, un beso hasta República Dominicana. Esperanza Aranda también compartió. Gracias, Esperancita, por compartir, muchísimas gracias. Entonces, estábamos con lo del pan. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, suponiendo que cuando ustedes van con su nutriólogo les dice, oye, tú puedes comer 45 gramos de carbohidratos. Esto significa que tú puedes comer 3 tortillas. Es decir, te dice tu doctor, oye, tú para desayunar, ya calculé cuánto puedes comer en azúcares o en carbohidratos. Y dice tu nutriólogo, ay, tú puedes comerte 45 gramos. Quiere decir que te está diciendo que te puedes comer 3 tortillas. Una tortilla tiene 15 gramos, tú ya tienes 15, la segunda tortilla ya está teniendo 30, y la tercera tortilla ya tienes 45 gramos. Cada tortilla es lo mismo que una rebanada de pan. Entonces, ¿cuántas rebanadas de pan te podrías comer? 3. Si tú quieres canjear cada rebanada por cualquiera de los anteriores, pues ya sabes cómo intercambiarlos. Compartí y me pone Mitzah Esker, un abrazo y un beso. Gracias por compartir, Mitzah, gracias. Diana Maribel también compartió. Gracias por compartir, Dianita, que a todo dar, agradezco mucho que hayas compartido. También a Lidia E. Santiago, que también nos ayudó a compartir un abrazo y un beso. Y miren quién está de visita, Herrera Alvarado y Dalia. Ella está en Phoenix, Arizona. Luz Másquez, saludos doctora Lucecita. Francisco Morales, en ocasiones veo, es a mí que no me ven. Ay, mi Francisquito, no entendí corazón. Dice, en ocasiones veo, es a mí al que no me ven. Ay, mi corazón, discúlpame, Francisco. De repente, ¿verdad? De repente se me van los comentarios, pero pues es que pasan bien rápido. Bien para la pasión, pero gracias por estar aquí, te lo prometo. Estoy bien agradecida con Dios de que andes de visita. Un abrazo, mi querido Francisco. Gladys Itzón, saludos doctora, saluditos Gladys. José Luis Agapito. José, gracias por estar aquí. Mayra Villaseñor, un abrazo hasta Mexicali. Mauricio Mendoza, él está aquí en Ciudad de México. Ay, ni de mí yo aquí en la misma ciudad que yo. Teresa Ángeles, me pone bola. Bola. Hola, mi corazón. Gracias, Teresita Ángeles, por un saludito tan peculiar. Francisco Morales, él está en España. Francis, gracias por estar aquí. Gracias, para que veas que sí estoy en todo, Francis. Gracias, Francis. Que Dios me los bendiga, los amo muchísimo. Me voy sin antes decirles, los amo. De verdad, gracias, los amo. Compartan, compartan, compartan. Si les gustan esos videos, por favor, compártanos. Rubén Abando dice, saludos desde Ibarra, Ecuador. Gracias. Ángeles Selvach. Saludos, mi querida Ángeles, un abrazote. Aile Aroortua, desde Oaxaca. Mi amor, perdóname por pronunciarlo mal. Que Dios los bendiga, los amo y nos vemos a la próxima. Adiós, Francis. Adiós, Norma Manito. Manino. Bye.